es presentado por Ex Officers ubicada en Downtown Doral Hoy es un jueves 20 de enero y son las 12 en punto El mundo amanece hoy con una sensación extraña una sensación que no habíamos visto de hace mucho tiempo pero de una especie de guerra fría en plena acción y cabe resaltar que Europa y Estados Unidos pierden un protagonismo y pierden como potencia y como capacidad de maniobra en este momento la intervención del presidente Biden ayer que quiso ser reflexivo pero la percepción es de debilidad reconoce pues que Rusia puede actuar en cualquier momento y no hay duda que lo que esto nos refleja es que el mundo cambió la comodidad del mundo occidental no va a frenar esta invasión ni otra igual ni otra igual o parecida hay una nueva distribución del poder que dará mucho más poder a los autócratas y menos a los demócratas la aceptación de Biden prácticamente en caída y de un mínimo al año de su mandato coloca al líder del mundo libre del mundo occidental en una posición una cápita y diminución por supuesto esto reflejado en nuestra área reflejado en nuestro país es que no es el todopoderoso Estados Unidos sino es un Estado unido un poquito venido a menos atemorizado inclusive sufrió una derrota la administración en el Congreso es decir no es los Estados Unidos de cuando Kennedy ni los Estados Unidos cuando Clinton ni los Estados Unidos en épocas anteriores y si bien es cierto Biden tiene una situación económica bastante débil pero si observamos el mapa y hay una un artículo muy interesante de 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 la página argentina que coloca exactamente el tema de Ucrania y y vemos la capacidad militar que tiene Bielorrusia que es prácticamente una extensión de Rusia y vemos arriba la cantidad de de armas y como tiene rodeado a Ucrania y esta mañana veía en la televisión española una declaración del presidente de Kiev prácticamente resignado a que pueda pasar algo esto va a cambiar definitivamente va a cambiar la correlación de fuerzas en el mundo y nos va a afectar a nosotros parece mentira pero en esta situación tan difícil Biden hizo ayer mención a Venezuela es decir yo no dudo que sigue estando en la agenda norteamericana dudo es de la capacidad de la acción de manera que lo dramático para Venezuela sería que el liderazgo de oposición se fracture que el protagonismo individual vaya sobre el general porque Miraflores y Maduro no es tan fuerte bueno lo demuestra la última alocución de cabello y los últimos movimientos que ha hecho Maduro inclusive los desplantes de Padrino pero hoy más que nunca la unidad es una necesidad en la oposición no hay lugar para posiciones individuales no hay lugar para el que se levante más temprano Dios lo ayuda o madruga no es para trabajar en racismo y en conjunto habrá la generosidad por parte del liderazgo político aprendió el liderazgo político creo que tiene una tarea que es rescatar la fe perdida porque evidentemente en montoneras no se llega a ningún lado esto es un llamado fundamental al liderazgo político atrás quedaron las posiciones individuales atrás quedaron los egos y el yo voy y el yo creo que llegó el momento de pensar en nosotros breve pausa y seguimos con ustedes con ustedes con ustedes ¡Gracias!